Yo lo he comentado, sé que es un club grande, un club de trayectoria y que busca siempre trascender. Mi objetivo acá es apoyar al grupo de jugadores, ser trascendente y buscar un lugar en el grupo. Yo vengo a ser lo mejor posible y ser realmente un jugador que sea importante para el club. Comentémosle a los supercíos que no conocen dónde se mueven en la cancha, ¿cuáles son sus características, Marco? Generalmente juego de extremo o de interior, ya sea por ambas bandas. Entonces, bueno, va a ser decisión del profe de que realmente vaya a prestar mis servicios. Comentando un poquito sobre el profe, ¿qué piensa de este nuevo cuerpo técnico que tiene el equipo de Shell, Marco? Yo creo que son profesionales, vienen a hacer su mejor papel y a buscar que el grupo realmente esté compenetrado en lo que ellos quieren. A nosotros como jugadores nos toca implementarlo dentro del terreno del juego, que es lo más importante. Ya mañana ya hay el primer contacto, seguramente contento por esto, ya con esas ansias, Marco. Sí, yo lo digo contento, realmente emocionado de empezar un nuevo reto y de estar en un nuevo club. Vengo con la intención de dar el 100% de mí y estar desde el primer día a disposición del cuerpo técnico. Toda su vida como arquense, pues ahora seguramente con sentimientos encontrados, porque sale de un equipo que le abrió las puertas como jovencito. Sí, yo lo dije en su momento, no dejé al marquense donde realmente hubiese querido dejarlo, que es en Liga Mayor, pero siempre estuve comprometido con la institución y siempre brindé lo mejor de mí allí. Y son cosas que a uno realmente le cuestan y le pesan, pero ese mismo compromiso y esa misma dedicación que yo tuve allá, pues la vengo a implementar acá al Xelajú, que es mi nueva casa, y a buscar nuevos objetivos, nuevas metas y a que se nos den las cosas acá. Comentando sobre eso, ¿cuáles son tus metas con el equipo de Xelajú? Lo más importante yo creo que es compenetrarme al equipo, a lo que quiere el cuerpo técnico y ya a buscar un nuevo torneo para el club, que ya hace mucho tiempo que no se le da y esperemos que nosotros seamos el grupo que se lo logre dar. Gracias.